Yo soy Cristina Garrido, estudié Bellas Artes en la Universidad de Barcelona. Poco a poco me fui dedicando más a la crítica, al comisariado, a la investigación. Entonces me involucré mucho en todo el tema de arte en un espacio público. Entonces acabé haciendo un máster de Sociología Urbana en Goldsmiths College en Londres. Allí me quedé trabajando en la universidad durante cuatro años. Hice el máster 2 y luego me quedé otros dos años dentro del departamento de Sociología del Center for Urban and Community Research. Y allí hacíamos evaluación de proyectos artísticos en la esfera pública. Estoy muy centrada en temas de ciudad, espacio público, esfera pública, ciudad, urbanismo. Y también ahora en nuevas tecnologías de Internet porque creo que ahí se ha abierto también otro espacio donde la esfera pública es como muy relevante. Yo me llamo Julia Morándera Rizabalaga, soy comisaria e investigadora independiente. Soy licenciada en Humanidades y tengo un máster en Teoría de Arte Contemporáneo y Culturas Visuales de la Universidad de Goldsmiths. De hecho, ahí es, digamos, este tándem o este binomio surge también de experiencias personales y compartidas tanto en Inglaterra como en Barcelona. Mi trabajo como comisaria, bueno, yo de hecho trabajo como comisaria independiente desde hace unos años, pero sí que previo a ello era directora de programas en Loop, en el Festival y en la Feria. Como investigadora trabajo sobre todo en la cuestión, digamos, más de la relación de la epistemología con todo lo que es el cuerpo de teoría postcolonial y en ese sentido trabajo de manera individual y colectiva. De manera colectiva formo parte de un colectivo que se llama Declaración Magnética, que es un grupo de producción artística, de producción y de investigación artística, de hecho, que trabajamos mucho sobre la movilización de ciertas metodologías de producción de conocimiento, pero tanto de producción artística, entre la teoría y, digamos, más la producción o la incidencia artística. Por otra parte también, como investigadora, soy miembro de Península, que es un grupo de investigación acogido dentro del Reina Sofía, que analiza las prácticas artísticas y comisariales desde una perspectiva de crítica decolonial. Estamos aquí para hacer la sesión cuarta de este prólogo del Laboratorio de Esfera Pública. El Laboratorio de Esfera Pública es un proyecto, digamos, pensado como una constelación de actividades, de encuentros, relaciones, incluso producciones de obra con artistas en relación con diferentes agentes e instituciones en todo el territorio vasco, que lanza Consoni. Y entonces, en este momento, digamos, de prólogo, de antesalas, de proyecto mayor, Consoni nos llama para, digamos, idear, comisariar, comisariar, pues, dos jornadas que coincidían, además, digamos, con la excusa también de la coincidencia temporal con el Creative Time Summit, que se está produciendo en Estocolmo. Viniendo a Donosti con este prólogo de Esfera Pública, no es tanto, digamos, una cuestión de análisis, o sea, como de tan análisis más teórico, porque sí que es cierto que ahí el formato era menos interactivo. Aquí, en cambio, digamos, hemos buscado el que sea, digamos, abrir un espacio de análisis y de pensamiento colectivo en torno a la cuestión de la esfera pública y de las diferentes líneas que pueden cruzarlo. Al principio fue como, ostras, esfera pública, ¿no? Es un tema enorme que se puede abarcar desde todos los campos, desde todas las disciplinas. Entonces, una de las primeras sensaciones que tuvimos fue como pensando, de repente nos dimos cuenta que la esfera pública o el arte, la esfera pública o el arte y el espacio público era un terreno colonizado totalmente por hombres blancos españoles de 50 años, más o menos, entonces, pues, de repente vimos ahí como una razón suficiente como para dirigir el taller de una manera determinada, ¿no? Entonces, una de las cosas que queríamos era como no hacer un discurso muy hegemónico o no hacer una clase magistral de lo que era la esfera pública, que es un poco, creemos, lo que se ha intentado hacer en muchas ocasiones, sino dar fragmentos, incluso desfragmentar ese discurso y ver cómo puede ser entendido desde áreas muy diferentes, desde individualidades muy diferentes y desde, bueno, desde personalidades diferentes o prácticas subjetivas diferentes, ¿no? Entonces, esto lideró a lo que es la primera actividad, que es un debate, en el que hemos invitado a seis profesionales de diferentes ámbitos y les hemos dado diez minutos para que nos expliquen lo que sería la esfera pública desde su práctica y desde su subjetividad, ¿no? ¿Qué es la esfera pública a nivel colectivo? Es decir, por eso también hay una idea muy de, siempre como de grupo, de, digamos, de definición colectiva, pero sobre todo también como muy polifónica, es decir, que sean varias las voces que contribuyen a una definición no cerrada, abierta, pero que sea productiva, o sea, para nuestras propias prácticas políticas, o sea, porque en el fondo es pensar, digamos, en qué tipo de política, entendido, digamos, como algo fluido y, digamos, que atraviesa nuestro día a día, cómo, digamos, ese sustrato, digamos, también es un motor, ¿no? O es un, sí, bueno, básicamente, digamos, es una voluntad, digamos, que está presente en nuestras propias prácticas. Entonces, si el primer día, es decir, si hoy, digamos, la idea es simplemente centrarnos en la noción de esfera pública a través de estas diferentes, digamos, contribuciones de agentes, mañana sí que es un espacio como más de taller, es decir, como más de experimentación colectiva con ejemplos, digamos, de esfera pública a través de expresiones artísticas. Mañana sí que vamos a trabajar, digamos, sobre unos materiales concretos y van a ser tres casos de estudio que van a, digamos, se van a presentar un acercamiento desde diferentes metodologías. El primero es la película O Levante, The Uprising, de Jonatas de Andrade, que es un artista brasileño que vive en Recife, que es una, es una, bueno, es un, es una película acción que él hizo como a invitación a la Bienal de Guan Yu y que precisamente, digamos, utiliza el arte como excusa para cuestionar, transgredir ciertas políticas públicas que gobiernan la ciudad. Entonces, la cuestión de la gobernanza urbana, la cuestión del derecho a la ciudad y también, por ejemplo, las diferentes metodologías como el de storytelling, la transmisión oral y ese tipo de circulación, ¿no?, de afectos sociales es un poco el marco que nos sirve para inaugurar la mañana de los talleres. Y luego hemos escogido de los millones y millones de casos que podríamos haber escogido, hemos escogido dos, uno es Tree, de Paul McCarthy, que, bueno, es una obra que ha tenido mucha controversia últimamente y ha salido varias veces en prensa y es bastante actual y reciente, como nos ha parecido, quedaba mucho juego, ¿no?, para hacer un, para utilizarla como caso de estudio. Y luego, y esta es la tercera, que todavía estábamos así, es Ayuda humanitaria de Nuria Güell, porque creemos que es una obra que también puede dar mucho juego para cuestionar y poner en debate como muchos aspectos del arte en la esfera pública de hoy, ¿no? Que habrán salido, digamos, además el día anterior, ¿no? Exacto, y que además ligaría con la siguiente actividad del lab, que es precisamente un taller con ella, ¿no? Entonces, nos parece interesante. El taller, bueno, comentar que, y esto me hace mucha ilusión, porque le hemos planteado a nivel, el primero, el vídeo de Jonatas de Andrade, será en forma de debate, pero los dos otros casos de estudio lo hemos planteado como juegos de rol. Entonces, vamos a dar escenificaciones y diferentes roles a los diferentes participantes y se va a gestionar un poco de esta manera. Estaría bien pensar la institución pública, o sea, más allá de solamente de una, digamos, pues sí, como un aparato de gestión de los recursos públicos y del Estado, y intentar entenderlo como, digamos, un espacio de producción y de análisis de lo común, ¿no? Y de las necesidades del común. Respecto al rol que puede tener Tabacalera en el contexto local, en Donostico, incluso en el nacional, la verdad es que lo desconozco, porque vengo de un contexto diferente, pero lo que sí que creo que puede ser muy interesante en este momento contemporáneo de iniciar una institución como esta, es plantearla de otra manera, ¿no? Y creo que eso es un reto y que puede ser un reto muy interesante y que puede aportar muchas cosas, tanto al contexto local como al nacional, e incluso al internacional, ¿no? De cómo se han venido haciendo las cosas hasta ahora a nivel institucional. Gracias.